Este siempre se hace todos los años, el viernes antes de iniciar la Semana Santa. El 12 de abril, el gobierno de Guatemala dará luz verde al Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, SINAPRICE 2019, para prevenir, mitigar y responder a eventos generados de situaciones de riesgo, emergencia o desastres, anunció hoy el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, y para reducir la carga vehicular en el occidente del país, se habilitará el libramiento de Chimaltenango ese mismo día. Se fijó en gabinete para el día 12 de abril la ignoración del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, SINAPRICE, que es dirigido por Conreda. Este siempre se hace todos los años, el viernes antes de iniciar la Semana Santa, se hace esta convocatoria en un punto y va a ser el libramiento de Chimaltenango. Con esto vamos a dar la apertura total en el libramiento. El señor presidente va a dar el banderazo para que ya todos los vehículos puedan transitar en el área y sería de forma total en sus 14.51 kilómetros de extensión.